Es muy incómodo para el Ejecutivo y obviamente el Ejecutivo utiliza un brazo largo en este caso que es el Jurado Nacional de Elecciones. Creo que hay manipulación y corrupción, ambas cosas. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, denunció que el Jurado Nacional de Elecciones ha sido tomado por el serronismo y culpó al presidente Pedro Castillo de haber intervenido en la decisión del ente electoral para declarar fundada la vacancia en su contra a ocho meses de culminar su mandato. Soy la primera autoridad que le pidió al señor Castillo que se retire porque está haciendo mal sus acciones, está gobernando mal. Es justamente la primera autoridad a la que le vienen con una situación de esta naturaleza. Hay intereses ocultos y eso es lo que hay que indagar. La causal de esta vacancia fue que Jorge Muñoz en el 2019 formó parte del directorio de CEDAPAL cuando ejercía funciones como alcalde de Lima, es decir, ocupó dos cargos públicos a la vez. Él asegura que el dinero que percibió de CEDAPAL fue devuelto y aceptó el cargo para solucionar el aniego registrado en San Juan del Urigancho, por lo que calificó de corrupto al Jurado Nacional de Elecciones. A mí por las cuatro sesiones se me depositaron cuatro dietas que yo devolví hace dos años atrás, tan pronto como me retiré del directorio. Esa es la sanción que me están imponiendo injusta y desproporcionadamente a mi persona. Este jurado corrupto lo ha hecho y eso es un tema que hay que investigar y hay que evaluar. Hay corrupción en el Jurado Nacional de Elecciones. Para José Tello, abogado experto en temas electorales, sí se habría configurado una causal de vacancia. Los impedimentos están específicamente señalados en el artículo 8 de la Ley de Elecciones Municipales, que precisa que justamente una persona que es director en una empresa pública no puede construir. Entonces el alcalde, desde el momento en que indistintamente a que haya recibido devuelto las dietas o nunca haya recibido dieta alguna, apenas ejerce el cargo de director ya configuró la causal de vacancia. Muñoz Güell señaló que iniciará acciones legales, sin embargo, la decisión del Jurado Nacional de Elecciones sería inapelable. Acá es el jurado quien tiene la última voz y su instancia es inapelable, es definitiva y da término a todo el proceso. Lo que podría hacer el alcalde, quizás como un tipo de acción, es entablar un amparo electoral, un amparo contra los resueltos por el Jurado Nacional de Elecciones, pero definitivamente por línea de tiempo no podría restituirlo en el cargo. El todavía alcalde de Lima denunció que el jurado sí benefició a Dina Boluarte, quien se mantuvo como vicepresidenta de la República a pesar de continuar como empleada del RENIEC, hasta hace unas horas que renunció luego de haber pedido licencia. Es un jurado que tiene un doble rasero, para algunos tiene una actitud y para otros otra actitud. La señora vicepresidenta, por ejemplo, renunció ayer a la RENIEC y con ella no hay ningún problema. La persona que asumiría el mando de la capital será el teniente alcalde de Lima, Miguel Romero Sotelo, quien según el portal Ojo Público, omitió en su hoja de vida y en su declaración jurada de intereses, su presunto vínculo con cinco empresas del sector inmobiliario y constructor, además de los vínculos de su hija, hermano y sobrinos con otras seis empresas inmobiliarias. La vacancia del alcalde de Lima se haría efectiva en los próximos días, cuando el Jurado Nacional de Elecciones emita la resolución del caso. Y esta reacción también ha sido contestada por el Jurado Nacional de Elecciones a través de este comunicado. Y tiene un punto importante, que es precisamente del que hizo mención el señor Jorge Muñoz, que dice, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha tomado decisiones ajustadas a la ley, sin ningún tipo de revisión de resoluciones, y que este caso, además, indica el jurado, no tiene relación alguna con el de la señora Dina Boluarte, y es absolutamente falaz, pues incluso a la señora Boluarte se le declaró improcedente su candidatura al Congreso de la República al no cumplir con los requisitos estipulados. Lo que señala es que en los próximos días se van a conocer finalmente los fundamentos que justifican esta decisión. Bien, más adelante...